Música Música Hierro con maña se rompe Hierro con maña se rompe Hierro con su poder Un balón paro del monte Hierro con su poder Un balón paro del monte Y yo como soy herrero Con maña puedo romper Hierro con maña se rompe Hierro con maña se rompe Con fuerza no con maña sí Y tú verás que eso es verdad Hierro con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Pero la verdad que se rompe Con maña se rompe Un banchero con su poder Con maña se rompe Un balón paro del monte Tu manna se rompe Cosa buena Tu manna se rompe Pero la verdad que se rompe Tu manna se rompe Listo y lo digo el pollito Te manna se rompe Cosa buena Tu manna se rompe Dile a tu huevo que Tu manna se rompe Con maña se rompe Tu manna se rompe Que no se vaya a creer Que no se vaya a creer Que lleva firmes el tío Tu payas se rompe Porque yo en un tiempo fui Tu payas se rompe No de tu delicia Tu payas se rompe Que te sirva esta caricia Tu payas se rompe Que me sobraron a mi Tu payas se rompe Cosas buenas Tu payas se rompe Pero ahorita que se rompe Tu payas se rompe La Jot ¡Excelente!